Bueno, vamos a hacer una introducción rápida a compresión sin pérdida. Bueno, vamos a tomar este caso en donde tenemos estos símbolos, la A, B, C, D, E, F, con estas probabilidades y ya nos dice que estos son los bits de información que dan, ¿no? Y vamos a codificar, digamos, como tenemos 6 símbolos, tenemos que usar como mínimo 3 bits para cada uno, si le asignamos la misma cantidad de bits a cada uno, ¿no? Entonces, a la A vamos a hacer una codificación naiva. Vamos a la A ponerle el 0, 0, 0, a la B ponerle el 0, 0, 1, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a tener este texto, ¿no? Entonces, vemos que el primer carácter es una B, el segundo es una A, el tercero es una A. Perdón si esperaban que esto fuera un texto con sentido, pero no encontré un buen ejemplo. Por ejemplo, esto es una E, esto es una D, esto es una A y esto es una E, por ejemplo. Entonces, esto puede ser un texto, una cadena con esta codificación de a 3 bits para cada símbolo, ¿no? Y esto en total nos va a ocupar 21 bits, ¿no? Ahora, vamos a tratar de hacer una codificación un poco más inteligente, ¿no? Bueno, ya no nos dice que para la A con esa probabilidad lo mejor es usar 1,32 bits, pero como por ahora no vamos a poder dividir bits a la mitad, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, decimos, bueno, si me dice 1,32 en términos de enteros, eso significa 2 bits porque tengo que redondear para arriba, ¿no? Entonces voy a usar 2 bits para la A. Por ejemplo, estos 2 bits, ¿no? Después para la B, digo, bueno, 4 bits es lo mejor que puedo usar en términos enteros, uso estos 4. Para la C, 6 es lo mejor que puedo usar. Para la D, 4. Para la E, de vuelta 2, uso, elijo usar esos 2. Y para la F, elijo usar estos 5, ¿no? Entonces, si ahora codificamos el texto que teníamos antes, nos va a ocupar 18 bits. De repente es más chico, lo comprimimos, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, esto es para este texto cortito, ¿no? Pero vamos a ver qué tan bien anda esto para un texto arbitrariamente largo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, digamos, si estas probabilidades son correctas en un texto muy largo, sabemos que el 40% de las veces vamos a tener A. Entonces, 0,4 de las veces vamos a tener 2 bits, ¿no? Después, 0,09 de las veces vamos a gastar 4 bits. 0,02 vamos a gastar 6 bits. 0,1, 4 bits. 0,34, 2 bits. Y 0,05, 5 bits, ¿no? Y esto me da 2,61 bits. Entonces, en promedio, por cada símbolo con este sistema, voy a usar 2,61 bits. Si yo hago la entropía de Shannon, la entropía de Shannon de esto que está acá, me da 2,03 bits. O sea, yo no estoy usando lo mejor posible según Shannon. Pero claro, yo no puedo dividir los bits a la mitad si hago esto, ¿no? Entonces, debido a eso, no estoy logrando llegar a la entropía. Digamos, estoy gastando un poco más. De todas formas, sigo gastando menos que 3, ¿no? Ok, entonces, encontramos una forma de comprimir texto. De hacerlo más corto en tamaño en disco, digamos, o en donde sea, ¿no? Entonces, ahora, yo esta tablita la armé a mano, ¿no? Pero, digamos, sería ideal tener un algoritmo que armara esto de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, ¿y cómo conseguimos la mejor codificación para cada mensaje, no? Esa respuesta la tiene este señor que está acá, que en realidad no era tan señor cuando se dio cuenta. Él estaba cursando una materia, teoría de la información, y su profesor estaba trabajando en encontrar este algoritmo. El algoritmo que mejor asignara, que asignara de la mejor forma posible una codificación de bits enteros a cada uno de los símbolos, ¿no? Que lo hiciera de la mejor forma posible según cómo quedaba la entropía de Shannon redondeada para arriba, que es lo que acabamos de hacer. Resulta que el profesor había llegado a una solución que no, había trabajado con Shannon, y había llegado a una solución que no funcionaba de la mejor forma posible, y lo que le había dicho a sus alumnos era que para probar la materia podían o bien rendir un final o bien resolver ese problema, ¿no? Huffman lo intentó, intentó resolver ese problema, y no le salía, entonces decidió, bueno, me presentó a final. Se puso a estudiar para el final, y ahí es cuando se dio cuenta y hizo lo que hoy conocemos como la codificación de Huffman. Entonces vamos a ver cómo es la codificación de Huffman. Supongamos que tenemos este texto, ¿qué entretenido es Huffman, no? El primer paso de la codificación de Huffman es agarrar todos los caracteres y contar cuántas veces ocurre cada uno, ¿ok? Para que tengamos una idea, en este texto hay 16 caracteres distintos, entonces lo mejor que podríamos usar, si no hiciéramos compresión, son 4 bits para cada uno, y como son 27 caracteres, acá estamos usando 108 bits, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la codificación de Huffman? Lo primero que vamos a hacer es agarrar de la lista los dos caracteres de menor frecuencia, que en este caso, como hay muchos de frecuencia 1, podemos agarrar cualesquiera, entonces yo agarro la O y la H, por ejemplo. Y, ¿se acuerdan los árboles binarios volvieron en forma de algoritmo de compresión? Vamos a agarrar esos dos caracteres y unirlos en un árbol binario, creando un nodo de frecuencia 2, que también podremos usar para unir con otras cosas, si es el de menor frecuencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a agarrar, de vuelta, dos cosas de menor frecuencia, que tenemos la A y el punto. Entonces, de vuelta, unimos la A y el punto en un nodo, ¿no? De vuelta agarramos de menor frecuencia, S con frecuencia 1 y M con frecuencia 1, y lo unimos de vuelta. Volvemos a agarrar dos de frecuencia 1 y los volvemos a unir. Y ahora nos quedan otros dos de frecuencia 1 y los volvemos a unir. Entonces, ahora tenemos que agarrar, de vuelta, dos de menor frecuencia. Podemos agarrar a muchos. Tenemos la F de frecuencia 2, la T de frecuencia 2, la U de frecuencia 2, esto de frecuencia 2, esto, 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 todo con frecuencia 2. Entonces, vamos a agarrar la U con esto que está acá, ¿no? Vemos ya que hay varias formas de armar lo posible, ¿no? Entonces, lo armamos y nos da... U, la U tenía 2, esto es 2, nos da 4 acá, ¿no? Entonces, ahora, de vuelta, tenemos que agarrar los dos de menor. Vamos a agarrar estos dos de acá y los vamos a unir. La T se une con esto de acá y esto me queda 4, me queda un nodo de 4, ¿no? Ahora, agarramos los dos de menor frecuencia y voy a agarrar este con este. Y de vuelta unimos y ahora nos quedan estos 3 de 4 y estos dos de 2. Bueno, y ahora tengo que agarrar los dos de menor frecuencia que, bueno, centro y achico del árbol, son estos dos, ¿no? Entonces, los tenemos que unir. Los unimos en otro de 4. Y ahora, de vuelta, tenemos que agarrar los dos de menor frecuencia que, ¿cuáles van a ser? Lógicamente, estos dos que quedaron acá porque son de frecuencia 3. Y los 1, acá, esto es un espacio. Los 1 en este de frecuencia 6, ¿ok? Entonces, ahora, tengo que volver a agarrar los dos de menor frecuencia que, en este caso, son la E. Voy a irme a dar un poco de espacio acá porque se me va agrandando el árbol. La E con alguno de los 4, ¿no? En particular voy a usar este. Y me queda un nodito de 9. Y ahora, seguimos repitiendo el proceso. Uno, estos dos que son los de menor, 8. Ahora, se tienen que unir estos dos, que son los de menor, 10. Ahora, los de 8 y 9, en 17. Y ahora, el 10 y 17, en 27, que era la cantidad total de caracteres que teníamos. Que esto se corresponde con las cuentas que fuimos sumando, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve todo esto? No, nada, me gusta, cada tanto me gusta armar árboles binarios. Lo que hay que hacer es invertir las flechas. Primero, para que sea más fácil ver esto. Y ponemos unos en las flechas que van hacia la derecha y ceros en las flechas que van hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que queremos escribir la E. Queremos codificar la E. Entonces, la E se va a codificar como 1, 1, 1. Ahora, si queremos codificar la S, la S se va a codificar como 1, 0, 1, 1, 0. Fíjense que la E, que era la más frecuente, se codifica con 3 bits. Mientras que la S se codifica con 5. Y así vamos a ir viendo las distintas combinaciones que están como ponderadas por la cantidad de veces que aparecían. Entonces, lo que vamos a tener es una tablita como esta, ¿no? Estos son los distintos encodings para las distintas letras. De vuelta, la E y el espacio, que estaban muchas veces, y la N. Los 3 se codifican con 3 bits y todo lo demás se codifica con más. Algunos con 5, otros con 4. Entonces, si nosotros agarramos el largo de cada uno de estos encodings y lo multiplicamos por la cantidad de veces que aparece cada letra, nos da que ahora, en lugar de 108 bits, usamos 103. Bueno, no parece una gran ganancia. Sobre todo porque si nosotros codificamos con esto, comprimimos un texto con esto, además de guardar el texto, tenemos que guardar el árbol. Para que cuando levantemos el archivo de vuelta, sapamos con qué árbol esto se descodifica. Y estoy muy seguro que ese árbol no debe pesar 5 bits, ¿no? Entonces, acá no ganamos nada. Pero bueno, porque lo hicimos con un texto cortito. Yo hice la prueba con una herramienta online con todo este extracto de la biografía de Perón de Wikipedia, ¿no? Entonces, originalmente, esto ocupaba 40.104 bits, ¿no? Ahora, con Huffman, esto ocupa 22.108 bits. O sea, casi la mitad. Seguro que entra un árbol acá. Fíjense qué bueno que está esto. Con este árbol, logramos, solo cambiándole los bits que usamos para las letras, logramos reducir un montón el tamaño. Y una cosa que podemos pensar es, bueno, en lugar de agarrar letras de A1, podemos agarrar pares de letras. Todas las probabilidades y frecuencias para pares de letras. Nos va a quedar un árbol más grande, pero va a comprimir mejor. Podemos agarrar palabras. Podemos agarrar los conjuntos que queramos, ¿no? Nos va a quedar un árbol más grande, pero podemos hacer eso. Bueno, entonces, a todo esto, nosotros habíamos tenido que hacer esto, ¿no? Nosotros teníamos que redondear para arriba esta cantidad de bits y asignarle a cada símbolo el redondeado para arriba de eso. Y yo les había prometido que íbamos a dividir bits a la mitad. Y no estamos haciendo eso. No estamos logrando llegar a esta entropía de Shannon. Esto que está acá, que es el promedio que nos va a ocupar cada carácter, no tiende a esto que está acá arriba. Bueno, para eso hay otra respuesta que vamos a ver muy rápido de qué se trata, que es la compresión aritmética, ¿no? Una vez logrado la mejor codificación, símbolo, cantidad y codificación de bits con Huffman, entonces lo que se hizo fue, usando números con coma, básicamente, y con distintos rangos en los decimales, lograr, por ahí el mismo número, encodear varios caracteres. Entonces, logramos poner varios símbolos con la misma codificación de bits. Acá hay un ejemplo que da Wikipedia en donde arma la palabra wiki, ¿no? Entonces dice, bueno, supongamos que tenemos las letras W y K, y decimos, bueno, me hago un número. Primero, del 0 al 0,01, la primera letra es W. Después, del 0,0001 al 0,0011, viene WI. Y así, poniendo un número cada vez más específico, con coma, logramos poner un texto más largo, digamos. Y, digamos, qué tan específico va a ser este número y con qué dígitos y demás, va a depender de la capacidad de ese número de punto flotante. Y eso va a tener que ver también con qué tantos bits queramos usar para eso y etcétera. Pero, bueno, este es como el concepto básico. Parece, sí, nada, es como la idea básica de esto. Nada, o sea, si ustedes ven el apunte o buscan compresión aritmética o codificación aritmética, van a poder ver algunos ejemplos con unos algoritmos reales. No es nada muy, o sea, es algo que por ahí da curiosidad, pero no es nada que digas que lo cubra una vez que lo aprendes, ¿no? Es algo bastante, bastante... En todas formas, es interesante, lo pueden buscar, está en el apunte. Así que lo próximo... Bueno, y ustedes dirán ahora, bueno, entonces, nosotros ya logramos. Nosotros primero hicimos la mejor codificación posible de símbolo a bits. Y ahora encima logramos dividir bits a la mitad y lograr hacer tender esto a la entropía de Shannon. Entonces, bueno, se terminó la compresión acá, ya está. No hay más compresión, digamos, no... ¿Ya obtenemos el mejor compresor posible? Bueno, la respuesta a eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero no, esto, digamos, no misiela, esto acaba de empezar y es donde se está por poner interesante. Gracias. Gracias.